¿Qué pasa con Costa Rica? Lo primero es recordar que Costa Rica se encuentra en una región o subregión de nuestro continente especialmente compleja. Centroamérica no solamente vivió hace unas décadas unas guerras fratricidas, fue el último escenario de la Guerra Fría donde se libró el enfrentamiento entre las grandes potencias con muchos problemas que quedaron sin necesariamente resolverse por el fondo. A esto luego y a pesar de que han habido avanzas en materia de democracia, respeto a los derechos humanos y por sobre todo un proceso de integración económica y comercial bastante exitoso, pues se han venido a agregar algunos temas que a veces nos impiden que el avance sea más veloz a lo que quisiéramos. Y quizás el principal de ellos, yo diría en este momento, es el tema del crimen organizado. Precisamente por estar donde estamos situados, hemos venido sufriendo los problemas de tener los grandes mercados productores en el sur, los grandes mercados consumidos de drogas en el norte, y todo ese trasiego de droga ha venido a alimentar bandas de crimen organizado que ya no solamente lucran con las drogas ilegales, sino también con la trata de personas, tráfico de inmigrantes, armas de fuego. Y bueno, recientemente han habido algunas crisis precisamente de inmigrantes provenientes de Cuba, provenientes de África, que básicamente son el producto de esas bandas criminales que existen en Centroamérica. Esta crisis que hemos venido teniendo de grandes flujos migratorios, que siempre han estado, porque es una región de tránsito, pero ahora aún más, se ha venido a enfrentar como tiene que enfrentarse. Costa Rica ha actuado tradicionalmente en el marco, procurado a actuar en el marco de una cooperación regional, la cual ahora se ha activado, tanto con los países centroamericanos, como también con México y con Estados Unidos, porque recordemos que el destino final de esos flujos migratorios es precisamente entrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí ha habido unos instrumentos que se han acordado, en donde Costa Rica procura, por un lado, acoger a personas que efectivamente pueden calificar con estatus de refugio, cuyas vidas pueden correr peligro, pero a la vez también Estados Unidos se compromete a colaborar con los recursos necesarios para poder implementar muchos de estos programas que se requieren, y también, algo que es muy importante, a acentuar todo lo que es la lucha contra el crimen organizado, que de nuevo, pues, son los que lucran con el sufrimiento de toda esta gente, que lo que está es buscando simplemente ingresar hacia Estados Unidos. Para Centroamérica, obviamente el referente más fuerte históricamente ha estado en el norte, es decir, nuestras relaciones comerciales y de inversión fundamentalmente ha sido con Estados Unidos, hay también una gran integración con México, de hecho, podemos ver ese gran contraste que está ocurriendo en la región, mientras que los países del sur de América Latina tienen economías estancadas desde hace unos 3, 4 años, algunas de ellas decreciendo, en Centroamérica vemos cómo las economías más bien están creciendo, gracias precisamente a su fuerte relación con la economía norteamericana, que a su vez también está creciendo. De manera que tradicionalmente hemos mirado más hacia el norte que hacia el sur, pero claro que, bueno, vaya, muchos de los temas que en el sur se han venido viviendo nos preocupan, particularmente, nos ha venido preocupando muchísimo el tema de Venezuela, y quiero decir que, particularmente, también en el caso de Costa Rica, de manera unánime, todos los expresidentes y la mayor parte de las fuerzas políticas, pues, han expresado su preocupación por los acontecimientos. Lo que se ha vivido en Brasil, lo que se pueda estar también discutiendo ahora en Colombia, en relación con el proceso de paz, pues, en el fondo son situaciones que se están discutiendo en el marco del sistema democrático, las instituciones se están utilizando para dirimir las diferencias, ya sea un proceso institucional de impeachment, ya sea un proceso de referéndum y consulta popular, la gran diferencia que estamos viendo en el caso de Venezuela es que los instrumentos de la democracia no se están utilizando para resolver esas diferencias y cada vez el conflicto se agrava más. Yo creo en el diálogo, creo en el diálogo, creo que siempre hay que intensificar esos esfuerzos, y no solamente entre pares, sino entre los sectores más contrastantes entre sí, entre oficiales de gobierno, sector de empresa privada, entre sector de empresa privada y sociedad civil, entre sociedad civil y representantes del sector internacional, y que además se ascriban posiciones a veces doctrinarias diferentes. Bueno, yo creo que la fuerza que tiene este encuentro que año con año organiza CAF es la posibilidad de recoger toda esa diversidad de visiones y posiciones que tiene nuestra región y propiciar el diálogo con una mirada siempre hacia adelante, es decir, con una mirada de que a pesar de nuestras diferencias y nuestra diversidad, América Latina ha logrado en los últimos años, casi más que muchas otras regiones del mundo, moverse de manera bastante esperanzadora. Venimos creciendo económicamente a pesar de este paréntesis que se ha abierto, hemos mejorado la situación social de nuestras poblaciones, hoy la democracia más bien, la ausencia de democracia es la excepción y no la regla como lo fue antes, y me parece que CAF nos permita también finalmente poder hacer esos balances positivos de avances en nuestra región sin olvidarnos, por supuesto, de los retos y los desafíos que tenemos pendientes.